Que te diste cuenta Que no me querías Después de que entera Te entregué mi vida Y estos bellos tesoros Disfrutaste a él Después de varios años No puedo creerlo Y ahora te marchas No quieres saber Del altar que tenía Para ti en un ser Me dices que es poco Y que no apaga tu ser Que te reencontraste Con el amor de tu infancia Y lo prefieres a él Que infantil Para eso me gustaba Para armar tus payasas Barzán de medio Green Valley Que infantil Y el más pequeño Te la cree Comprendo Fui tu trampolín Y ahora te pagué una escuela Para que te educaras bien Y aquí seguimos Compa Miguel Sierra Y ahora te marchas Y ahora te marchas Me dices que es poco Me dices que es poco Y que no apaga tu ser Que te reencontraste Que te reencontraste Con el amor de tu infancia Y lo prefieres a él Que infantil Que infantil Para eso me gustaba Para armar tus payasas Barzán de medio Green Valley Que infantil Y el más pequeño Te la cree Comprendo Fui tu trampolín Y ahora te pagué una escuela Para que te educaras bien Y ahora te pagué una escuela 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 Y ahora te pagué una escuela